Una mujer rema en la arena si quiere. Una mujer da brazos que abarcan ciudades. Con M de mujer. Hay una mujer al principio de todas las grandes cosas. ¿Cómo sería un mundo sin mujeres? Un caos. Solo había hombres. Bueno, un mundo sin mujeres yo creo que es difícil de imaginar. Las mujeres proporcionamos equilibrio, estabilidad. Sin mujeres sería un poquito caos. Así que yo creo que somos necesarias y también creo que complementamos. Es decir, hombres y mujeres somos como una simbiosis. Sería un mundo feo. Sería menos moderno. Prefiero que haya mujeres. Sería el mundo muy aburrido. Que no se chiquirían los niños, niñas. Pues que no sería el mundo nada especial. Un mundo sin mujeres para mí sería como un mundo blanco y negro, sin color. Como imaginaros un mundo sin color o sin luz. Sería menos bello porque las mujeres se dedican a las artes. Abría menos cosas porque, por ejemplo, el banco más importante del mundo lo lleva una... Mi casa sin madre no es nada. Que si no hubiera mujeres en el mundo, habría más paro porque hay empresas que la llevan mujeres. Que no existiría el mundo porque la mujer es de la mujer. Porque yo no tendría vida. O mal porque si la mujer no se puede vivir y yo sin mi madre me muero. Sería fatal porque las mujeres son muy importantes en la vida. A mí no le gustaría. Aburrido. El mundo sin mujeres no se chiquiría. El mundo sería incompleto porque el hombre necesita una persona distinta a él. Pues que no habría ni un amor en el mundo. Primero no me gustaría imaginarnos un mundo sin mujeres. Y si tengo que responder a esta pregunta, diré. Un mundo sin mujeres no vendría sentido. El hombre no vendría meta. Un mundo sin mujeres... No sé qué decir más. No había reproducción. Llegaríamos a un mundo de la infusión. Ya está. Dios se ha creado. Pero cuando terminó su obra, Adam se dio cuenta de que había cometido un error. Entonces creó a él. Porque Adam sin Eva no habrá regalos. ¿Vale? No. No, 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 no. Ni mu... Ni hijo. Ni hijo, no. No sé qué ni los niños ni las niñas. No me gustaría ganar esa idea. El mundo sin mujeres también podría ser que si no hay mujeres, con las mujeres son los que hacen que... Hacen que haya niños, pues si no hubiese mujeres no habría reto niñas. Y sin las mujeres solo el primer hombre será solo y después cuando se muere ya no se hubiera más personas. Que los hombres estarían solos. No había niños ni bebés. Que el mundo sería muy triste. Que los niños, que los padres tienen que irse a trabajar y de... Bueno, que el padre tiene que irse a trabajar y el niño quedarse todo. En nuestro colegio abrimos las puertas. Al conocimiento. A la igualdad. A la justicia. Mujeres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!